¿Cuál es la comida más importante del día? ¿El desayuno? ¿Un tente en pie intermedio? ¿La comida? ¿La cena? Casi todo el mundo respondería al desayuno. Otros preferirían priorizar quizás la comida, la cena, etc. Pero en realidad, todos estarían equivocados. Si respondieran de esta forma, la comida más importante del día es fundamentalmente el postentrenamiento. Porque es una comida donde en el cuerpo, en el propio organismo, se ha producido un desgaste intenso, realizado por la actividad física, y el cuerpo humano está habido de recibir nutrientes. Por eso es una comida prioritaria donde interesa realizarla convenientemente. Y este será el tema del vídeo de hoy. Realizar una ingesta fácil y sencilla para poderla trasladar a nuestro lugar de entrenamiento. Espero que os guste el vídeo y que sobre todo os sea útil. Buenos días a todos. Seis y media de la mañana. Preparado para ir a entrenar. Es bastante temprano, pero conozco a un amigo, ¿verdad Jorge? Que se levanta muchísimo antes. En su casa toca a Diana a las cinco y media. De hecho, le llamamos el panadero del fitness. Con eso os digo todo. La idea de hoy, la idea del vídeo de hoy, es la siguiente. Como vamos a ir a entrenar temprano, lo que voy a realizar es un batido fácil, sencillo, de manera que lo podamos trasladar al lugar de entrenamiento, hacer nuestro entrenamiento habitual, volver a la calma, ducharnos, a la media de aproximadamente, de haber terminado el entrenamiento, tomar este batido ingesta líquida primera, para poder a la hora siguiente, después de haber terminado la ingesta líquida, realizar una toma sólida con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja o con quien queramos. Por lo tanto, el objetivo de esta primera comida post-entrenamiento es tener una recuperación rápida y completa y una fácil digestión para poder acceder rápidamente a la segunda comida. De esta manera, rellenamos nuestros depósitos de glucógeno y se produce una síntesis de proteínas en el cuerpo humano para conseguir una recuperación mucho más eficaz. ¿Cómo podemos trasladar todos los ingredientes sin que realicemos una mezcla con demasiada antelación? En este caso tenemos dos opciones, una opción más industrial, por llamarla de alguna manera, y una opción más casera. La opción que he elegido es una opción que yo lo llamo un mezclaror dual, en la que si os fijáis, lleva dos pitorros diferentes, una iría para la parte o la fase líquida, que podríamos llamarlo de esa manera, que es la parte que iría el agua, que yo suelo añadir también cubitos de hielo para mantener la temperatura, y en la parte iría la fase sólida, que es donde irían mezclados todos los ingredientes. La manera de sustituir este tipo de envases es muy sencilla. Cogeis un mezclador normal con su alambre que facilite la mezcla y lleváis el agua en el envase mezclador, y en un tupper pequeñito lleváis la mezcla del sólido, y en el momento de entrenamiento lo mezcláis todo, agitáis y lo tenéis listo para consumir. ¿Qué cantidad de ingredientes vamos a utilizar en nuestro batido o en nuestro adoma líquida? Dependiendo del objetivo puede variar un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba, es decir, os pongo un ejemplo, en mi caso yo peso aproximadamente unos 75 kilos. He utilizado para el batido de hoy 1,5 gramos de producto sólido, sin contar el agua, que sería parte, multiplicado por mi peso corporal. Entonces sería 1,5 por 75, unos 112 gramos aproximadamente de producto sólido o en seco, o producto en polvo. Si el objetivo es diferente, dependiendo de la persona y del momento de la temporada en el que esté, puede variar o oscilar entre 0,7 y 1 gramo por kilo corporal, hasta incluso 1,5 que es el que he elegido yo, o 2 gramos por kilo corporal. Estos valores son aproximados, obviamente. El siguiente paso de nuestro batido será definir la cantidad de carbohidratos que utilizaremos y la cantidad de proteínas que utilizaremos sobre el 100%. En este caso hemos decidido utilizar un 70% para el bloque de carbohidratos y un 30% restante para el bloque de proteínas. Sobre los 112 gramos que hablábamos definiendo 1,5 gramos por kilo corporal, que en nuestro caso eran 75 kilos y quedaban 112 gramos de producto total, ese 70% del carbohidrato que vamos a utilizar nos da aproximadamente unos 80 gramos. Mientras que el 30% restante de la proteína que vamos a utilizar nos dará aproximadamente unos 38 o 40 gramos. Ese sería el producto sólido completo con algún añadido que luego veremos, donde lo mezclaremos con la parte líquida, es decir, con el agua, con los hielos. Os explico los ingredientes que he utilizado. En este caso aquí tenemos el calcito de proteína, aquí tenemos creatina, canela y HMB. Y aquí tenemos una mezcla de estrosa y maltodestrina, que es un glúcido simple y rápido. Os explico. Esta mezcla, bueno, esta mezcla de esta proteína es una proteína aislada al 90%. Como yo tengo especial predilección por el chocolate, pues utilizo generalmente o chocolate con cookies, con galletas, es un sabor, o chocolate con cacahuetes. En este caso el chocolate con cacahuetes. Como os dije, utilizaremos unos 38 o 40 gramos, que equivaldrían a el cacito este, que son 30 gramos, y este cacito que equivaldría a 10 gramos, el grande y el mediano. En cuanto a la creatina, utilizaremos un cacito pequeño, que equivale a 5 gramos, y HMB utilizaríamos entre 2 y 4 cacitos, es decir, entre 1,5 hasta 3 gramos de producto. La canela, al gusto. Y por último, en este caso he utilizado de estrosa, una mezcla 50% cada uno de estrosa y maltodestrina, que aproximadamente, pues como os dije, serían 78 o 80 gramos de producto, que equivaldrían a 30 y 30 a 60, es decir, 2 cacitos de estos, más aproximadamente un poquitín más de medio, 2 y medio aproximadamente en cacitos. El sabor de fruta del bosque y la mezcla está bastante buena, porque tenemos el chocolate con cacahuetes, la fruta del bosque, la canela, todo mezclado con agua con hielos. Por último, deciros que todos estos productos, en realidad los podéis sustituir por productos naturales, que muchos tendréis en despensa, en vuestra propia despensa, y otros los tendréis que comprar, como veremos en un vídeo más adelante. De todas formas, adelantaros que, por ejemplo, la parte de los glúcidos lo podéis sustituir por azúcar blanco, azúcar moreno, miel de abeja, melón, plátano maduro, sandía, fibras pasas, dátiles, higos desecados, melocotones, hay un largo etcétera, siempre ajustando las cantidades. Obviamente, esto es más concentrado, sería como azúcar puro, mientras que, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la conversión, en miel sería unos 100 gramos aproximadamente. Entonces, lo ideal, por ejemplo, sería meterle un plátano y un poquito de miel, que da buen sabor, etcétera. Como os he dicho, el HMB y la creatina es más difícil porque está concentrado y realmente para adquirir esa cantidad tan grande de producto necesitaríais ingerir muchísimos nutrientes que lo contengan. La canela es fácil de encontrar en cualquier despensa y la proteína la podéis sustituir, por ejemplo, con requesón, requesón desgrasado que facilita la digestión. De todas formas, como os he dicho, ese tipo de batido lo veremos más adelante y este simplemente lo que os facilita es una digestión muy rápida y con una preparación fácil y sencilla. Bueno, como habéis visto, un batido súper sencillo de preparar, que además está buenísimo y que va a ser el combustible que utilizaremos para después de nuestro entrenamiento. Y ahora me toca una sesión de entrenamiento para cargarme de buen humor, sonrisa y sobre todo salud. Espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo os sea útil. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.